¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más en materia deportiva. Comenzamos a transitar este mundo deportivo junto a la gente del futsal de la ciudad de Frías. Se han jugado las semifinales del futsal Frías, el torneo preparación en las instancias finales. Allí en el club atlético Frías, ante las malas condiciones climáticas, se ha trasladado de estadio, teniendo en cuenta que se lleva a cabo generalmente allí en el Polideportivo Municipal. Por la Copa de Oro, a primera hora, se enfrentaban a Arquero Bá, que derrotó por 6 a 4 a la gente de Olimpo en la primera semifinal. También para Arquero Bá han convertido Paolo Pizano en cuatro oportunidades, Ian Giorbandi y Cristian Herrera. Para la gente de Olimpo, los goleadores fueron Diego Ochoa, Hugo Díaz, Fernando Melian y Cristian Herrera. A segunda hora, Orgus derrotó por 5 a 3 a los Rojos de Sumampa. Convirtieron para Orgus, Facundo Rojas, Julio Lobos, Carlos Pironi, Emiliano Penco y Alfio Cisnero. Para los Rojos de Sumampa, los goleadores fueron Daniel Ceballes en dos oportunidades y Pablo Gutiérrez. Por la Copa Plata, Central Córdoba y los amigos del taller ganaron los puntos a los aliados y distribuidor a Castaño, respectivamente, por la no presentación de sus jugadores, de sus respectivos equipos. La instancia final, entonces, se jugará este jueves a partir de las 20 horas en estadio a designar. Por el tercer y cuarto puesto de la Copa Plata, se enfrentarán a las 20 horas aliados y distribuidor a Castaño. Por el tercer y cuarto puesto de la Copa Oro, a las 21 horas se enfrentarán Olímpico y los rojos de Sumampa. Por la final de la Copa Plata, a las 22 horas se enfrentarán Central Córdoba y los amigos del taller. Y por la gran final de la Copa Oro, a las 23 horas, Orgus enfrentará a la gente de Arqueroba.